Bueno, entonces vamos a finalizar por acá, por acá esto, esto, listo entonces ya sabemos que podemos agregar está grabando ahora lo que quiero hacer es un botoncito acá para seleccionar que cuando le diga clic me cargue la información correspondiente acá, listo vamos a hacer un pequeño ajuste acá voy a crear un método reset form que lo único que haga sea poner todo esto en error porque me está mostrando error listo de tal manera que cuando me guarde algo yo pueda llamar a this.reset form ya está ¿si? ¿entendido ahí? que me limpie porque el null inmediatamente me va a limpiar ojo que yo ya no tengo que interactuar desde el type script directamente a los campos de texto sino que interactúes con las variables o con los atributos que están enlazados a esos campos de texto ok ahora entonces voy a hacer acá un método que sea onSelect ese onSelect va a recibir una persona una persona y lo que va a pasar es que le va a decir algo como esto p.firstname p.lastname p.email p.address es decir yo recibo un p acá ahora me voy allí y sencillo voy a tomar un botoncito de estos lo copio y lo pego dentro de la tabla vamos a tener acá TH SELECT SELECT y acá simplemente un TD donde pongo el botón y este como tal va a tener un un edit un edit y acá me va a decir edit y me va a decir que en el onclick en el evento onclick va a llamar a quien a un select y le mando el p y quien es el p este que está procesando acá vamos a ver si nos funciona tenemos que crear acá pepito ta 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 ahí está y fíjense que está el botón de editar y fíjense que cuando guardé ¿qué pasó con los campos? se limpiaron ¿cierto? entonces madre bien guardar y fíjense lo que con los campos de texto te pasa ¿si? ok ahora yo necesito editar esta necesito esta fíjense que yo le estoy enviando la P y esa P le estoy sacando la información y se la asigno a las variables a los atributos de clase que he definido es decir, yo acá recibo esa P esa persona, le saco los atributos a esa persona específica y se los asigno a los atributos que he definido acá que estos son los que están asociados a los campos de texto ok, listo, entonces ahora simplemente yo, ¿qué puedo hacer? pues podré eliminar si es necesario, modificar ¿qué tendría que hacer yo? si yo le digo acá guardar, entonces yo voy y busco puede ser, no sé, acá no tengo un número de identificación que sería como el único, pero el correo electrónico debería ser único entonces si le voy a decir guardar debo verificar que no exista un... que ya esté si le estoy diciendo por ejemplo en el guardar puedo buscar, ¿será que está en esa lista una persona que tenga ese email? si es así es porque lo estoy modificando si no es porque lo estoy agregando ¿sí? esa sería como la lógica y para eliminar pues simplemente podría acá decirle un botoncito adicional ¿cierto? esto como se los voy a dejar a ustedes de tarea les estoy contando cómo sería el actualizar para que ustedes lo hagan y el eliminar entonces podría ser acá delete acá delete listo y y acá me faltaría simplemente otro th y delete ok interfaz gráfica pepito 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 arroba gmail.com lo que sea entonces guardemos listo ya está el de editar y el de eliminar ese de editar si queremos le cambiamos el el color está acá abajo en la tabla delete no red sino como un orange listo y pues podríamos entonces acá tener esas dos funciones on update ah bueno no perdón on delete si on delete y ahí hacemos se puede procesar toda la lista toda la lista toda la people list procesar es decir recorrerla y verificar cuál tiene el mismo email del que se está tratando de eliminar entonces acá por ejemplo podemos recibir el email lo podemos recibir si ustedes tienen si le agregan digamos el documento de identidad me pueden recibir el documento de identidad y cómo le envío yo el email desde acá y con delete p.email ya está cierto y ya se lo recibo acá y entonces simplemente hago un forage de la lista más podría tener entonces acá let auxiliar que va a ser una lista vacía algo sencillo y le digo this.peoplelist peoplelist .foreash .foreash y entonces le digo acá simplemente para cada persona verifique si la persona que estoy recorriendo .email es diferente al email que me está llegando si es diferente entonces simplemente dígale aux.push ¿a quién? a esa p que estoy recorriendo cuando sean iguales no me lo va a agregar y entonces al final lo único que tengo que decir es this.peoplelist va a ser igual a aux esto es así sencillo cierto aunque yo podría hacer acá hay algo de this.peoplelist punto find y le paso una expresión lambda búsqueme find find all que es opción find donde cualquier p p.email sea diferente al email que me está llegando búsqueme búsqueme todos esos que es lo que estoy diciendo ahí cierto vaya a peoplelist y búsqueme cualquier p donde el email de ese p sea diferente al email que me está llegando y listo entonces yo puedo decir acá this.peoplelist es igual a eso o este método de acá abajo que sería o sea esto es manual esto es utilizando la función find de listas de acá de type script listo la que ustedes deseen ahí se las dejo se las dejo pues método 1 método 2 ya ustedes deciden cual utilizar listo ¿me entendieron eso ahí? ojo estos son una sintaxis lambda y esto se puede utilizar bastante bastante bueno fíjese la cantidad de código que me estoy ahorrando él internamente hace algo similar a esto va y busca en todos y verifica los que sean diferentes verifica esta condición listo y allí de esta manera pues es que ya está hecho ¿cierto? ya está hecho lo podemos probar a ver qué pasa Pepito Pérez Pepito Listo ahí está ¿cierto? voy a agregar otra cosa por acá y otra cosa y otra cosa y otra cosa por ejemplo el email ¿será que ese email es válido? no pero me lo agrega él me lo marca acá como rojo fíjense que me lo marco como rojo pero aún así me lo agrega eso lo vamos a ver la próxima semana con algo que se llama los validators del farm group de un farm control name ¿sí? vale entonces acá si yo le digo delete ahora es que el email no hubiera salido igual es este email como cortico fíjense que ahí me lo eliminó se va a eliminar a Pepito a esto es decir está funcionando el eliminar ¿tarea para ustedes? editar ya no más ¿cómo sería ese editar? no es que es hasta tentativo hacerlo ¿cierto? sería utilizar por ejemplo no sé probemos que esta otra que esta otra opción también funcione para que ustedes queden convencidos listo los email listo voy a eliminar las des las borró todas people list uy cuepucha fine ups me borró todo ¿qué pasó? si esta es la sintaxis para diferente dime si esta borrando toda la lista es decir no esta encontrando ninguno diferente no no importa salgamos de la duda acá find javascript no no es que esa es la ah bueno no tiene el W3C sino que existe ok no ok no 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 eso Gracias. Entra la primera, es que yo estoy buscando Lo que ahora estaba tratando de hacer Find all Type script Porque ese find Me devuelve entonces la primera La primera solamente Filter Claro, estaba yo equivocado acá Este es filter Filter y el filter Vamos a probarlo con filter, claro La find Find para encontrar uno solo Filter Ok Esto sería Lo probo con uno solo, efectivamente me va a eliminar Ahí sí Con el filter Es un filter, simplemente Acá agreguemos varios Save Sí, vamos a eliminar el DA Ahí está Sí, efectivamente Acá me había equivocado yo Con find Find es para buscar uno solo La primera coincidencia que tenga Y el filter es para aplicarle el filtro A todo Un conjunto de datos Entonces, ¿qué es? ¿Qué se hace, por ejemplo, con el update? Se haría el find El find, perdón El find O un filter solamente Con el P Igual P E-mail Igual al E-mail Que me llega Y a ese P Le modifico Los atributos Y ya está Ahí les dejo entonces a ustedes Algo muy sencillo para hacer En este resto de clases